el Señor donde Dios se hizo hombre y habitó aquí entre nosotros y por eso es que celebramos esa es la verdadera razón de la Navidad de que Dios está con nosotros y verdad, qué mejor manera, qué mejor razón es para celebrar y hoy así como estábamos paraditos quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Lucas capítulo 2 y vamos a leer un pasaje acerca de dos personajes bíblicos que casi no se habla mucho de ellos pero son personajes bien importantes porque esperaban algo quizás así como algunos de ustedes nosotros o quizás principalmente los niños ¿verdad que ellos esperan la Navidad? o quizás cuando usted era niño le esperaba mucho más que ahora esperando ese día de Navidad porque usted quizás tenía peticiones había cosas que usted quería cosas que usted anhelaba y hoy todavía anhelamos algunas cosas hoy el Señor nos pregunta ¿verdad? y quizás es la pregunta que muchos tenemos ¿qué anhelamos? ¿qué anhela usted? ¿qué es el regalo que usted esperaba en esta Navidad? ¿qué es el regalo que usted esperaba en esta Navidad? amén había dos personajes ellos esperaban esta Navidad y ellos esperaban esto también está en Lucas capítulo 2 y vamos a leer en los versos 21 en adelante vamos a leerlo en español nada más que vamos a leer hasta el 38 la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor ¿verdad? los niños le presentamos al Señor Jesús también fue presentado al Señor así como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor verso 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él diga conmigo el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han sido mis han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén amén vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra Padre en el nombre de Jesús bendícenos con tu palabra que tu palabra Señor sea esa medicina sea ese ungüento que necesitamos para nuestra alma prepara nuestro corazón Señor prepara nuestro entendimiento espiritual para recibir de ti mi Dios ese alimento que viene del cielo que nos hará crecer me dará sabiduría nos dará entendimiento para vivir en el nombre de Jesús amén amén pueden sentarse amados amén ellos Ana y Simeón son dos personajes y algunos de ustedes quizás nunca habían escuchado hablar de ellos quizás nunca lo han visto en una tarjeta de esas de Navidad pero son importantes en el relato bíblico Simeón dice que había recibido una palabra de parte de Dios una revelación de que no se iba a morir hasta no ver al ungido de Dios que bueno es cuando podemos recibir esa revelación de Dios y mire que en esos tiempos tenían muchísimos años que Dios no se revelaba tenían 400 años que el pueblo de Israel estaba viviendo en sufrimiento estaban viviendo en un quebranto ellos estaban dominados por los romanos y ellos tributaban daban impuestos carísimos a los romanos y no solamente eso sino que Dios no se comunicaba con ellos Dios no hablaba hacía 400 años por más de 400 años o sea al escuchar este señor Simeón esta revelación imagínese usted si no iba a estar atento iba a estar alerta y dice en la palabra que leímos que Jesús Dios a través de su Espíritu Santo se reveló a él y le dijo que fuera al templo que le iba a mostrar al ungido de Dios y no es esa la razón que venimos al templo hoy hay una razón mucho más especial porque celebramos el acontecimiento de los siglos el gran acontecimiento de la historia de toda la humanidad de toda la creación de Dios Dios cumpliendo su promesa de que enviaría al ungido de Dios de que enviaría al Mesías para estar con nosotros ahora esas eran las expectativas ahora vamos a ver qué es lo que realmente esperaba Simeón y qué es lo que estaba esperando Ana ellos anhelaban algo hermano yo no sé usted si usted anhela algo ellos anhelaban algo en sus corazones y Dios se manifestó en ellos de acuerdo a lo que ellos querían porque Dios mis hermanos es un Dios que se hace lo que usted necesita usted no está solo el Señor está con usted y Él de acuerdo a su necesidad Él se manifiesta en usted Él se manifestará en su vida ahora ellos estaban alerta Dios siempre se está manifestando ahora muchas veces nosotros no estamos alerta no estamos atentos mi hermano en ese tiempo en ese tiempo en los tiempos de la Pascua en los tiempos de lo que nosotros celebramos la Navidad ellos celebraban la Pascua como algo que les recordaba era memoria de la liberación del pueblo de cómo el Señor los había liberado de la esclavitud ellos habían estado esclavos por muchos años en Egipto y muchos recuerdan la historia cuando Dios levantó a Moisés y como Dios se manifestó con brazo duro para sacar a su pueblo hacia la libertad para llevarlos hacia la tierra prometida para cumplir el propósito de Dios en sus vidas o sea esto es la historia hermanos en la historia de Dios y en esos momentos ellos esperaban una liberación otra vez es como nosotros ahora estar esperando que venga el Mesías el Señor Jesús en ese entonces ellos esperaban la libertad del yugo de opresión que tenían con los romanos y en su mente estaba que venía el ungido que venía el Mesías que venía a libertarlos que venía a declarar al pueblo libre así como nosotros hoy esperamos un día cuando venga el Señor Jesús y se abran esos cielos y aquellos que están en el Señor dice que volarán y saldrán primero y los primeros los que estaban en los sepulcros y luego nosotros nos encontraremos con Él ahí en el cielo porque Él viene de nuevo ¿cuánto dicen amén? Él viene otra vez ahora nosotros a veces se nos puede olvidar a Ana y a Simeón no se le olvidaba ellos estaban pendientes ellos estaban viendo las señales ellos estaban viendo cuando llegaba el Mesías o sea cada día de su vida eran concentrados en Él así como fuente de salvación cada día de nuestra vida es enfocada en el Señor cuando vendrá el Señor estoy preparado estoy como aquellas vírgenes llenas de aceite porque no sabemos el día ni la hora pero sí sabemos que viene ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están listos? ¿cuántos están preparados? le pregunte hermano que está a su lado ¿estás preparado? ¿estás preparado para su venida? ¿estás preparado para su venida? amén aleluya ahora Simeón ¿qué esperaba Simeón? vamos a hablar de Simeón en Lucas 2.25 dice este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él en Simeón 2 oh sorry Luke 2.25 mire hermano este hermano Simeón él dice la Biblia que era piadoso y justo o sea él tenía una relación con Dios él tenía una comunión con Dios dice que el Espíritu Santo estaba sobre él aleluya él sabía tenía conciencia de que el Espíritu Santo estaba con él de que él hablaba con él y Dios le contestaba Dios lo dirigía Dios lo instruía y en ese día el Espíritu Santo dice que lo dirigió hacia el templo ahora él esperaba la consolación él esperaba la consolación o sea porque sabía que el pueblo había pasado por mucho quebranto el pueblo de Israel necesitaba consolación y esa es una necesidad mi hermano que todos la tenemos todos necesitamos consolación quizás verdad por algunas cosas que quizás estemos pasando algunas cosas que hayamos pasado cosas que verdad como la soledad especialmente en este país que aunque está lleno de millones de personas muchos viven encerrados encerrados solos y necesitan consolación hay un vacío algunos aquí se han sentido vacíos alguna vez mire sin Jesús eso es lo que nosotros podemos sentir cuando Jesús entra en nuestro espíritu en nuestra alma mira Él llena todo vacío pero sin el Señor algunas veces podemos sentirnos bien vacíos a veces hasta desesperados preocupados con temores y necesitamos consolación o sea es algo que todo el mundo lo necesita el consuelo del Señor ahora el Señor yo sé que está consolando porque conoce nuestras necesidades conoce por las necesidades que pasamos las inseguridades que tenemos para que confiemos en Él el Señor el Señor nos dice en su palabra dice que confiemos en Él que habitemos a su abrigo que Él estará con nosotros que nos cubrirá y nos sanará y nos sanará de toda herida de todas estas cosas del pasado hay un deseo de ser consolado y una de las nombres que tenía el Señor por el cual se conocía en la Biblia era por el ungido de Dios el Consolador ese era su nombre o sea lo conocían ya lo conocían por ese nombre el que había de venir venía a consolar y él venía a consolar y a consolar que llegó en el momento preciso que llegó cuando lo necesitábamos que llegó y quizás una de las razones que usted está aquí hoy es porque Dios sabe Dios conoce que necesita consolación necesitamos consolación nuestra alma necesita consolación ese era el anhelo del corazón de Simeón y nos muestra el anhelo el deseo de nuestra humanidad de ser consolados y los hombres que están aquí se van a identificar conmigo la verdad que necesitamos ser consolados la Biblia dice hay del solo y cuando el hombre dice encuentra una mujer ha encontrado un gran tesoro la Biblia la Biblia dice que han encontrado un gran tesoro oh wow para el el aleluya cuántos ya tiene levanten su mano que ya tiene cuántos están disponibles santo no tenga pena levanten la mano hermano amén ahora Simeón esperaba por consuelo movido por el Espíritu Santo fue a los patios del templo y allí estaba Jesús ahí estaba José y María que habían llevado a Jesús a presentarlo o sea allí estaba el Señor el Señor significa es su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros esto es la Navidad celebramos de que Dios vino aquí a la tierra y vino a consolarnos vino a estar con nosotros pero él sabía que estábamos solos sabía que estábamos desamparados pero él vino a consolarnos a darnos propósito solamente con su presencia vino a darnos sueños vino a sanar nuestras heridas aleluya vino a eliminar rechazos él murió así con los brazos extendidos con confianza en él mis hermanos se va afuera toda la soledad para que todos pudieran las heridas todas esas cosas del pasado todos esos problemas de rechazo todo eso hay sanidad en el Señor por eso celebramos esta es la Navidad esto es lo que nos trae el gozo dice la Biblia que él tomó al niño en los versos 28 al 32 dice la Biblia que Simeón tomó al niño o sea fue donde estaba María ellas estaban sentadas en la primera fila así como están ustedes y para Simeón fue fácil divisarlo y ahí estaba Jesús y cuando llegó Simeón y vio a Jesús a ver no hay un niño aquí verdad y llegó y tomó el niño de los brazos de María aquí está María y tomó el niño de los brazos de María y lo levantó y comenzó a alabar a Dios comenzó a cantar y ya me imagino María que habrá pensado María y este Señor se habrá vuelto loco porque verdad que que haría usted si alguien así verdad anciano de 80 años usted está sentada con su bebé allí y llega y le toma el niño de sus brazos y comienza a levantarlo ahora cuando comenzó a alabar a Dios y comenzó a decir esas palabras has consolado a tu hijo ahora puedo dormir tranquilo ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al ungido de Dios al que trae la consolación para el pueblo de Israel y ahí vino la revelación de Dios también porque dice y no solamente es para el pueblo de Israel sino también para los gentiles los gentiles en la Biblia son todos aquellos que no son judíos y eso nos incluyó a nosotros se abrieron las puertas hermanos para toda la humanidad para todos nosotros la salvación llegó para todos de la gloria a Dios que la salvación ha llegado la salvación llegó para todos ahora Ana ¿qué es lo que estaba esperando Ana? Ana era una profetisa dice la Biblia ella estuvo casada por siete años o sea se casó joven bien jovencita y a los siete años se murió el esposo pero no se volvió a casar dice la Biblia que se dedicó al Señor y dedicaba su vida a estar en el templo todos los días en ayunos y oraciones ya era una señora de edad ya era una señora de ochenta y pico de años aleluya y ahora Ana era viuda servía dice de noche y de día en el templo esperaba como Sideón pero Ana buscaba el perdón o sea el perdón hermanos verso 38 llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén la redención estaba relacionada con el cautiverio con la liberación y para ellos es símbolo de poder el poder de Dios libertando a su pueblo ellos esperaban ver a Dios otra vez enviando al prometido para ellos el prometido era el que venía a libertarlos el que venía a darles el reino el que venía a derribar a Herodes ellos estaban esperando a ese rey y para ellos significaba grandes cosas pero lo que estaba en la mente de Dios era la liberación de algo más grande era la libertad de algo que nos oprime era la libertad de algo que oprime a todo el mundo algo de lo cual muchas veces nos acostumbramos a vivir con ellos inclusive muchos se preguntan por qué en la Biblia Dios hace tanta importancia con el pecado o sea el pecado es lo que nos amarra hermanos el pecado es lo que nos aguanta de caminar lo que nos mantiene atados aquí a la tierra lo que nos mantiene atados a todas estas cosas terrenales ahora muchas veces nos podemos acostumbrar a esas cosas acostumbrar a hacerlas a mentir a acostumbrarnos a muchísimas cosas usted imagínese lo que es el pecado para Dios es importante para Dios es algo importante porque es algo que nos separa de Dios si hay algo que a usted nos separa de Dios es el pecado eso es lo que causa la barrera entre Dios ahora cuando Ana vio al niño dice que daba gracias a Dios y comenzó a predicarle a todo el mundo de los que estaban allí a decirles ha llegado la salvación ha llegado el que viene a salvarnos aquí está el que vino a libertarnos aquí está el que vino a romper con el yugo del pecado aquí está el que rompe con toda atadura aquí está el que rompe con toda adicción aquí está el que puede sanar aquí está el que puede libertar el que puede hacernos libres en verdad denle un aplauso fuerte al Señor eso es la Navidad es la Navidad de que el Señor nos mandó al prometido para salvarnos para salvarnos a todos nosotros ahora Jesús responde a lo que necesitamos Ana esperaba el perdón o sea el perdón de quizás algunas cosas que había hecho hay algunas cosas que nosotros hacemos hay alguien aquí que no ha pecado retire la primera piedra o sea lo necesitamos Dios se hace lo que tú necesitas o quizás Simeón esperaba el consuelo el consuelo en su alma consuelo del pueblo de Israel ahora quizás algunos necesitamos el perdón quizás hemos cargado con bastante culpa dentro de nosotros quizás ha habido cosas que hemos hecho en el pasado o quizás algunas cosas que podemos estar haciendo ahora verdad que necesitamos perdón cada día necesitamos el perdón qué es lo que usted anhela qué es lo que usted desea en su corazón Dios es la solución Jesús puede ayudarle Él es todo lo que nosotros necesitamos y no hay mejor momento para decirle al Señor esto es lo que necesito quizás nos podemos identificar con estos personajes de la Biblia ellos anhelaban algo en estos días de Navidad ahora que comenzamos un año nuevo porque ya el domingo que viene ya es año ya estamos en el 2016 ahora yo quiero comenzar el 2016 un año diferente yo quiero comenzar de nuevo yo quiero nueva fuerza yo quiero ver la gloria de Dios yo quiero ver la bendición de Dios yo quiero ver el poder de Dios aleluya ya las glorias que estaban atrás ya eso pasó ya Dios no está allá ya lo que hice anteriormente los errores que tuve anteriormente algunos quisiera cambiarlos verdad que algunos quisiéramos cambiar lo que hicimos en el pasado si no hubiera hecho eso no estuviera como estoy ahora pero no podemos vivir allá tenemos que ser positivos usted tiene que ser positivo quizás pensaste que ya no había su remedio que ya no había solución esa depresión con la que he vivido es en mía y voy a vivir con ella eso no es así mi hermano en Jesús hay libertad se rompe en cadena se rompe toda enfermedad hay sanidad en Jesús hay un 2016 nuevo que comienza y vamos a comenzar bien porque Dios está con nosotros vamos a comenzar bien porque el Señor está con nosotros ese es el que puede ayudarnos ahora si estuve haciendo algunas cosas negativas si estaba haciendo algo que no era constructivo ni para usted ni para su familia es el momento de pedirle perdón al Señor y comenzar de nuevo ahora Dios tiene una cualidad tiene una condición que no la tenemos ninguno de nosotros que cuando nosotros pedimos perdón Él nos perdona y se olvida de todos nuestros pecados se olvida de todo lo que hemos hecho esa es la condición de Dios o sea cuando venimos ante Dios y ya le hemos pedido perdón venimos limpios ya Dios se olvidó de todo y es lo que ve en la gracia de Jesucristo en nosotros Él ve que nos ve a través de la sangre de Jesús eso es lo que Dios ve en su pueblo o sea verdad que es buen momento el momento cuando celebramos el nacimiento del Señor que vino a salvarnos ahora ¿qué podemos hacer? primero es maravillarnos estar contentos ¿cuántos están contentos? agradecidos yo estoy contento mis hermanos de estar aquí de tener una familia como ustedes aleluya mire todo lo que está a su alrededor todos los hermanos que están a su alrededor muestre lo contento que estamos de que Dios nos tenga en esta familia aleluya así como Simeón dice que fue movido por el Espíritu entró en el templo cuánto quisieran ser movidos por el Espíritu ser movidos por el Espíritu ser dirigidos por el Espíritu santo para eso mis hermanos hay que tener una relación maravillarnos de que Él vino a nuestros pies de que Él nació Él nació en mi corazón Él nació de verdad yo sé que en algunos la mayoría de ustedes Él nació y por eso estamos contentos nos da alegría nos da gozo de que el Señor nació en nuestros corazones ahora el Señor quiere crecer pero Él quiere ser capaz de crecer verdad que usted no se quedó chiquito ahora el Señor en nosotros quiere crecer pero para crecer hay que alimentarse verdad que si usted no se alimenta ¿qué va a pasar con usted? se desaparece comienza a deshilatarse comienza a debilitarse y luego hasta puede morir y Dios no quiere eso ahora Dios quiere que Jesús en usted crezca aliméntese aliméntese de la palabra de Dios aliméntese del Señor ahora en oración ahora en este nuevo año vamos a comenzar fuerte hermano vamos a comenzar con ayunas y oración aquí hay unas cuantas hanas amén ¿cuántas hanas hay aquí? digan amén las mujeres digan amén ¿cuántas hanas? amén no las oigo ¿cuántas hanas? amén van a comenzar en ayunas y oración no escuché los aménes hermano cuando dijeron ayunas y oración como que se desinfló la goma ahora los hombres ¿cuántos van a comenzar en ayunas y oración? no los oigo oh Lord hombres come on no me dejen callar mal hermano ¿cuántos vamos a comenzar el año en ayunas y oración 21 días? solo los de este lado los felicito hermanos amén aleluya thank you Lord amén ahora él tenía una buena relación con el Señor respondió cuando el Espíritu le dijo ve al templo o sea en un momento especial hay momentos especiales en Dios que tenemos que responderle el Señor nos habla ahora el Señor te habla a ti porque él es personal contigo él viene a tu corazón pero él no se duerme allí él necesita un motor alguien que lo lleve o sea él dirige pero él necesita un motor verdad que los carros no se mueven si no tienen motor puede tener buenas gomas cuando yo al principio iba a ver los carros cuando iba a comprar yo lo que veía era si tenía buenas gomas no importaba cómo estuviera el motor pero eso era lo más importante el motor ahora ¿cuántos quieren ser el motor del Espíritu Santo? el motor del Espíritu Santo el motor del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo diga vete allá allí va ese motor eso es lo que el Espíritu de Dios quiere y eso es lo que en la Biblia todos aquellos que escucharon la dirección de Dios se movieron a hacer José cuando quería dejar a María porque se dio cuenta que estaba embarazada y él no la había tocado hermanos y María le decía pero es que fue el Espíritu Santo ¿qué hubieran hecho ustedes hermanos? su novia le dice el Espíritu Santo Dios tuvo que revelarse a José le dijo cuidadito no la vayas a dejar y al siguiente día la fue a buscar y no la dejó a María a María le dijo que fuera la madre de Jesús que fue lo que ella dijo haz con tu sierva que lo que sea tu voluntad lo que tú digas eso haremos los pastores que estaban allá cuidando las ovejas dice que los ángeles le vinieron y le dieron la noticia vayan allá que el Señor el Mesías está naciendo enseguida dejaron lo que estaban haciendo y se fueron para allá y si vamos a ver los reyes magos igual dejaron la comodidad porque eran gente de billetes y se fueron allá a buscar al Señor Jesús ahora hay unos que no hacen nada hay unos que el Señor hable como que no es con ellos claro esos no están aquí esos no están aquí ellos están allá no sé dónde pero no están aquí esos eran como Herodes escuchaban la voz de Dios pero aquellos dirigidos por el Espíritu Santo aquellos que son como Simeón están aquí en fuente de salvación amén amén aleluya amén ahora verso 34 Simeón lo bendijo y dijo a su madre María este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción amén o sea él vino para hacer causar división hermano esta fue la bendición dice Simeón lo bendijo mire la bendición y la bendición no fue feliz Navidad y próspero Año Nuevo verdad que nos dice felicidad sino que este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos o sea el Señor Jesús se muestra en la Biblia en una imagen como roca algunas veces como roca que cae y destruye pero también una roca para edificar una roca que se edifica un edificio ahora nosotros nos tocó tomar una decisión o estamos con él o no estamos con él o sea en la Biblia no hay ese término medio en la Biblia no hay ese término neutral no pero yo no le hago mal a nadie estás o no estás está contigo o no está contigo estás cerca de él o estás lejos el que no está conmigo es contra mí dice el Señor o sea no hay neutralidad en él en el verso 38 dice Ana dice daba gracias a Dios primero sugerencia o sea algo que nos podemos llevar hoy en este día es que tengamos un año 2016 y que sea el estilo de nuestra vida ser una persona de acción ser una persona movida por el Espíritu Santo estamos aquí amén ahora segundo y con este ya terminamos convertirnos en mensajeros mensajeros de la historia del Señor de la salvación mire lo que hizo Ana dice ella dio gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén o sea si tenemos amigos tenemos familiares no paremos hermano no nos quedemos con esto esto es lo mejor que nos pudo haber pasado la salvación del Señor lo que nos trajo paz a nuestra vida lo que nos trajo sanidad lo que nos sacó de lodo cenagosa ahora como nos vamos a quedar con algo tan grande si hemos encontrado hermano como lo vamos a poder dejar convert nos en mensajeros solo Él nos puede ayudar quizás hay muchas personas que nosotros conocemos que quizás ahora en estos tiempos de Navidad usted sabe que en estos tiempos es cuando las personas más piensan en suicidios cuando hay un ciclo como de depresión que es en este tiempo de Navidad donde más atacan yo no sé si usted conoce algunas personas así pero es en este tiempo pero hay una solución y la solución la tenemos nosotros amén pongámonos de pie un momentito déjenme decirle esto para terminar siéntese tres minutitos eso fue un ejercicio y luego vamos a pero miren había un señor que tenía una colección a cuánto le gusta pintar un artista que pinta mis hermanos aquí mi hermana Winifor tremendo ahora ¿cuántos conocen de Picasso Pablo Picasso Van Gogh son esas pinturas mis hermanos famosísimas y son carísimas millones de dólares millones y este señor tenía una colección la había coleccionado con su hijo para su hijo y con su hijo disfrutaban esas pinturas ahora y en un momento que el país entró en guerra y el hijo se fue a servir a su país a las semanas le dieron un soldado del ejército a su casa y le dio la noticia de que su hijo había muerto ya se imagina la tristeza que pudo venir a este padre él estaba desconsolado aunque tenía en su casa esas pinturas nada llenaba ese vacío de perder a su hijo y llegaba el tiempo de la Navidad y casualmente el día 24 de diciembre el día que celebramos la Navidad le tocaron la puerta venía alguien del ejército un soldado del ejército y tenía un paquete en su mano y le dijo que había conocido a su hijo que en los momentos antes de morir había estado con él y le había entregado ese paquete y le dio ese paquete y cuando lo abrió el soldado le había dicho él era un artista él le gustaba pintar y cuando lo abrió era el retrato de su hijo y tenía la dedicatoria para su papá imagínese quitó las pinturas más carísimas que estaban sobre la chimenea para poner la pintura de su hijo la que su hijo había pintado o sea no era famosa pero para él esa tomó el centro de toda la colección era la más valiosa pintura que había en ese lugar aunque las demás valían millones el señor murió en la siguiente primavera y antes de morir fue escrito que se subastaran sus obras el día de la Navidad el día que recibió ese regalo de ese retrato de su hijo y llegó el día de la subasta y se abrió la subasta y llegaron de todas partes del mundo a comprar esas pinturas famosas cuando el que dirigía la subasta dice vamos a comenzar con esta pintura y era el retrato de su hijo y la gente comenzó a protestar es decir no pero queremos aquellas las otras que son de Picasso de Van Gogh que son las más famosas no el dueño de esto dejó especificado que primero se vendiera esta y quién da cien quién da cien quién da más y nadie todo el mundo callaba esperando nada más él siguió porque no podemos continuar si no vendemos estas quién da cien dólares hasta que un vecino de por ahí dijo yo tengo diez pesos aquí yo lo conocía y era buena gente y comenzó y hay alguien que da más y todo el mundo callado tiró el martillo y dijo vendida y se terminó la venta y todo el mundo pero qué pasó ahora que vamos a comenzar a hacer las ofertas el señor había estipulado de que el que comprara la obra de su hijo se quedaba con todo se quedaba con todo y es la pintura mis hermanos del señor Jesús el que tiene a Jesús lo tiene todo lo tiene todo pongámonos de pie ahora ahora usted que nos visita en este día especial puede ser ese regalo lo lo